Y bien, Alex, ahora nos vamos a mover al oriente del país, a Conchagua específicamente, porque queremos seguir conociendo más historia. Ahora, un grupo de agricultoras, es el momento de poder platicar acerca de ellas. ¿Qué cultivan ellas? Vamos a verlo en la siguiente nota. La vida en el campo es maravillosa, y eso lo sabe muy bien Aides Horto. Las mañanas para ellas son gratificantes, por eso decide iniciarlas alimentando a sus ocho gallinas, las cuales ha cuidado desde que eran unas pollitas. Pero esta es solo una pequeña parte de su rutina, porque a sus 34 años, ella ya tiene sus metas trazadas y trabaja a diario para lograrlas. Cargando piochas, palas y cumas, al lado de 11 mujeres más, cruza el Cerco de la Esperanza, que las lleva directo a sus cultivos, porque ellas, a toda honra, son las agricultoras de la Villal de Conchagua. Me siento orgullosa porque hasta el día de hoy podrían llamar ya agricultora. Somos 12 mujeres que empezamos desde cero. Aquí no había nada, comenzamos desde el principio, que nos tocó traer el agua hasta en los hombros, jalando en cántaro. Hemos aprendido cómo sembrar estos cultivos, tomate, rábanos, cilantro, el chile, y sabemos que no lleva ningún químico que dañe la salud de nuestros hijos, de nosotros. A tierra árida le han dado vida, agarrando fijamente la pala, y con los rayos del sol de testigo, van creando cada borda, para luego ir depositando la semilla, que en un par de días o meses dará un delicioso fruto. Tomate, chil, rábano, entre otros alimentos, son parte de las cosechas que estas agricultoras han sembrado. Picamos la tierra, luego le echamos ceniza y cal, porque tratamos de que no lleve químicos, que solo sean orgánicas. Luego lo volvemos a picar con las palas y el asadón, para que quede la cama lista, para luego regarla. Luego se realiza la siembra. Y igual seguimos el proceso de seguir regando. Pequeño se riega 20 minutos en la mañana y 15 en la tarde. Aunque su rostro en ocasiones se ve opacado por el sudor, sus ideales ni el incesante son los que tiene, porque cada cosecha las acerca más a sus sueños. Pero esta aventura inició en septiembre de 2022, con el apoyo del PMA y USAID. Y ahora, en estas seis manzanas de tierra, está sembrado su futuro, mismo que cobra vida cada vez que ellas cortan el fruto de su trabajo. Nadie sabía de cultivar, ni ahora que vemos cosechas ya frutos. Para nosotros todo es nuevo. Y son nuevas experiencias las que hemos vivido. Ni en sueño no lo habíamos imaginado. Y somos mujeres y cultivando, porque siempre se escucha el decir que el trabajo de cultivar es de hombres. Entonces nosotros como mujeres, pues para nosotros esto es grande. Y es un sueño cumplido y vamos por más. El grupo es prácticamente solo mujeres. Pues nos sentimos orgullosas, porque tenemos un buen cultivo, gracias a Dios. Y entre todas, pues, somos dichosas. La agricultura no es más que el arte de saber esperar. Y eso lo saben muy bien estas 12 mujeres, que ahora tendrán la dicha de disfrutar y saborear. El fruto de su esfuerzo. En Conchagua, la unión camarógrafo Melvin Cruz. Fabiola Hernández, Noticias Cuatro Visión. ¡Gracias!